Bueno Santiago, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que es un gustazo para nosotros contar contigo. No, estoy muy contento de que me hayan invitado, que se hayan acordado de mí y bueno, compartir este momento de fútbol. Hoy venía, cuando venía para acá, digo, pensar que ahora en diciembre van a ser 25 años de la Copa del Mundo en Tokio. ¿Se le da tanto valor ahora en comparación a lo que fue hace 25 años atrás? Capaz que era más costumbre. Sí, para mí, con el correr del tiempo se ha ido valorando y uno tal vez en ese momento no estaba consciente de lo que se había logrado. No sé si era porque el grupo humano ahí era increíble, el grupo humano de jugadores, la unión que se ve armado entre todos, ya sea los técnicos, los médicos, masajista, utilero, la parte de allá de los céspedes que estaban los cocineros, el Peto Viña que falleció hace poco, que bueno, era el gerente ahí que estaba en los céspedes. Se había hecho un grupo tan fuerte, nos teníamos tanta confianza que bueno, después, con el tiempo uno ha ido valorándolo tal vez un poco más. ¿Vos se realizó que te acordás del centro de Castro, meter la cabeza, centro del Mundo, meter la cabeza a la oreja? No sé ni cómo. Sí. ¿Por qué parte fue? Sí. ¿Qué era línea a correr que va a ir a gol? El recuerdo que tengo es, lógicamente, que lo voy a tener para toda mi vida, tal vez lo que siempre valoro, lo que hacía Schubert y lo que hacía el Pato Castro y lo que hacía el entrenador en ese momento, que era Roberto Fleita, que repetíamos muchas jugadas, esa jugada la teníamos muy repetida, pero muy repetida, muy entrenada, y que dio su fruto y me tocó a mí, estuve ese día, era el 5 de oro para mí, y le metí dos goles, pero indudablemente que el valor del Pato Castro, de Schubert-Lemons, cómo te ponían la pelota, era increíble, y el primero lo recuerdo clarito, porque la toca el arquero y yo pensaba hasta empujarla con la rodilla y después al mover la pelota, el arquero con la mano, me la deja más a la altura y yo creo que hice un golpe de vista y movimiento que fue rápido y que dio para empujarla, y el segundo sí, el segundo no vi cuando entró la pelota, le pegué con la oreja así realmente, y bueno, y sentí un calambre acá también que... ¿Cómo se dice que con 120 minutos? Claro, con 120 minutos ya estaban... ¿Viste a línea? No, yo veía a Rebelés, yo caí y veía a Rebelés que levantó los brazos, yo sabía que había cabeceado y que... Porque el juez quedó quietito, el juez mira a línea cuando corre a meter la cancha y... Yo veo a Daniel, a Rebelés que alza los brazos y sale corriendo y grita gol, y ahí miro a línea, que después miré a línea, y yo la verdad no lo podía creer, después cuando lo veo al partido y que veo la jugada, me salió un cabezazo bárbaro, pero fue con la oreja, fue la verdad. Porque además, la jugada del corner, aparentemente no es corner. Yo sigo pensando de que esa fue un poco... ¿La cola sucia del juez? Sí, sí, un poco como que la última ayuda para este equipo, porque tal vez, no sé si acuerdan ustedes, hubo un penal que yo creo que era... A de Lima. A de Lima, que se lo tenían que haber cobrado y no se lo cobró, y capaz que quedó con eso, como decís vos, con la cola sucia, y dijo, bueno, vamos a darle la última chance. En el minuto ya 120, ya estaba la hora. Sí, sí, 120. Aparte, en el 110 hace el gol Romario, la que había hecho. No, el 2-1. Romario empata en el partido. Seguro. Y ahí le cobra el... Para un penal que es un tiro frontal a 50 metros. Y cobra el penal. Que también fue una jugada mega dudosa, pero sí. Yo creo que eso, uno con el correr del tiempo cree que, bueno, Nacional había hecho un gran partido ante un rival muy difícil, en donde tal vez era una selección europea que tenía el PSV, con jugadores de Bélgica, con jugadores, bueno, de Holanda, muchísimos, pero también... Danese. Danese. Romario. Bueno, y Romario que andaba... Le faltaba el Bullitt, me parece que lo vende cuando sale el campeón de Europa hace a mitad de año. Claro, claro. Había muy buenos jugadores. De la selección holandesa había varios, ¿no? 6 o 7 fáciles. Sí. Koeman, después había, de la selección de Bélgica, estaba al lateral derecho aquel Geret, que sacaba muy bien a Souza de arriba. Estaba el Lerbi, aquel Rubio que no había... En el 86 lo habíamos conocido porque nos había ganado con Dinamarca y Uruguay, en México. Y bueno, y Romario, ya te digo, estaba en una etapa muy buena. Muy buena. Eran los comienzos Romario, que después pasa a Barcelona. Y eso, tío, está, final de la Copa del Mundo, pero Copa América, ¿cómo es? La Libertadores es lo previo. Es lo que después te lleva ahí. Y vos decís, un día de suerte. Yo recuerdo en la Libertadores, tuviste varios días de suerte, como vos le decís. Inclusive en la final haces el segundo gol. El primero, el primer jugador, vos haces el segundo. Sí, no, digo que era una jugada preparada y que yo tal vez aprovechaba un poco la altura. Éramos cinco personas que íbamos a cabecear. Digo, en los últimos partidos que jugábamos siempre más o menos los mismos, que era Vargas, que cabeceaba muy bien. Rebelés, que cabeceaba muy bien también. Carlitos de Lima, que también cabeceaba muy bien. Sí, en las cuantas torres iban. Sí. Y en el segundo palo que nos turnábamos. El Bocha y yo, que ya nos conocíamos de memoria. Entonces él me... Hacíamos en alguna jugada de básquet, volviste, de hacer este... Que se cortinaba. De cortinarnos, viste. Entonces yo cabeceaba mejor de un lado y el Bocha me cortinaba para ese lado. Y como él cabeceaba mejor del otro, yo lo cortinaba. Por eso me tocó a mí. Pero era una jugada que estaba preparada, que estaba trabajada. Estaba trabajada. Y ya te digo, los especialistas, que eran el Pato Castro y Schubert, que la ponían donde nosotros íbamos. Sí, donde nosotros íbamos. Era una línea que trazaban ellos, que la pelota iba a ir en esa zona y nosotros íbamos escalonados. Íbamos cinco personas escalonadas y bueno, ya te cayó. Me tocó que la pelota me cayera. Nada de la obra de la casualidad. No, no, ahí está. Eso es lo que quiero dejar capaz. Lo reitero capaz para dejar claro de que no fue casualidad. Fue un trabajo que el técnico lo había preparado. ¿Vos llegaste a Nacional, 87? 86. ¿86? Sí, 86. Bueno, te comés como quien dice, perdés la final con Peñarol. Yo, claro, pierdo la final contra Peñarol la que ya ves que nosotros salimos dos puntos arriba. Dos puntos arriba. Sí. Que en la AFA hay dos cuadros. Hay uno en Peñarol y uno en Nacional. Exactamente. Y nosotros teníamos premio, imaginate. Sí, ¿no? Y no nos cobramos. Porque nosotros teníamos premio por salir campeón. Yo había firmado premio por salir campeón. Hay un partido increíble que es el partido con Huracán. Con Huracán. Mario López. Con Mario López. Edito Barrio la dejó cortita atrás. Sí, te acordás. Así que estás. Es bueno capaz... Pero este fue el momento de corte. Pero Nacional queda sin Carrasco como nueve fechas. Siete fechas. Mauricio Silveira, Silveira. Silveira, Silveira. Y ahí la ventaja que le había sacado Nacional de a poquito... Se va achicando. Claro, se va achicando. Y el trato que se había hecho con el pacto no es en la última fecha. Fue al comienzo. Peñarol no podía empezar por tema de dinero, creo que fue por un tema de eso. Y pierde los puntos con Huracán. Exactamente. No se presentó y pierde los puntos. Seguro. La ley es bueno. Yo me caso el 24 de febrero del 86. Ese mismo día firmo contrato para Nacional. Al otro día me voy a México a una gira. Ah, bárbaro. Tu mujer ha encantado la vida. Feliz de la vida. No, no. Lógicamente estamos muy contentos. Pero fue un hecho que me marcó. Me marcó. 24 de febrero del 86. Me caso. Nos casamos. Hicimos la fiesta en la Mutual. En la Mutual de jugadores. Ah, jugadores en Rivera. Sí, seguro. En Rivera. Y ese mismo día firmó para Nacional. Ah, sí. Y al otro día se iban de gira a México a hacer unos partidos amistosos. Y el 25 yo me voy a... Ya se habían ido a jugar contra Racing. Yo ese partido no lo jugué. El 25 de febrero del 86 jugar un partido amistoso Racing Nacional. Y después de ahí nos fuimos Amén. De los 20 días. Amén. Gracias por ver el video.